Música Nosotros, Monseñor Martín Lara Becerril, el vicario general de la diócesis de Querétaro. Bueno, dicho esto, imagínense nada más el tema tan hermoso que vamos a tener hoy, Coco. Deseando el micrófono y hacen la oración y ya hacemos la introducción del tema. Hola, queridas familias. Bueno, pues nuevamente estamos aquí con ustedes, con la bendición de Dios. Dios nos permitió nuevamente estar aquí, como todos los miércoles. Y ya saben, queremos llegar hasta sus hogares. Va a estar muy, pero muy interesante el programa. Así es de que si pueden, por ahí mándenles a sus contactos el link, el enlace. Ya saben que estamos transmitiendo a través de www.vamosradio.com y también estamos transmitiendo en vivo a través de www.periscope.tv diagonal creer en familia. Así es de que por ahí, si gustan ustedes, compartirlo con sus familiares. Bien, bueno, pues hoy es vista de gala, el programa Creer en Familia. Fíjense que ayer nos llevamos una sorpresa muy hermosa. La verdad fue sorpresa porque no sabíamos ni Beto y yo que estábamos cumpliendo años ya aquí en este programa. Entonces resulta que nos empezaron a llegar felicitaciones. Cosa que bueno, pues se los agradecemos muchísimo. Nos cayó de verdad de mucha sorpresa porque ni Beto ni yo lo recordábamos. Que estamos cumpliendo un año más al aire y que creen que hoy nos está bendiciendo Dios por la presencia de un señor Martín Lara Becerril. Así es de que le vamos a pedir su bendición para esta siguiente etapa. En este programa Creer en Familia, que parece ser que ha sido de su agrado, por los comentarios tan hermosos que nos hicieron llegar. Mucho compromiso para nosotros, la verdad, sí, porque esto nos compromete todavía a mejorar cada vez más con la ayuda de Dios. Pero bueno, vamos a pedirle, hoy está presente con nosotros el señor Martín Lara Becerril, vicario general de la diócesis de aquí de Querétaro. Vamos a pedirle que nos haga favor de bendecir este programa, de inicio a él con una bendición y saludos a todos. Buen señor, bienvenido. Muchísimas gracias a todos ustedes. Agradezco sinceramente esta invitación y con mucho gusto para compartir con ustedes tantos regalos que Dios nos ha dado. Y desde luego, para la medida de lo posible, ayudarles en este camino de nuestra salvación. Pues muchísimas gracias, pues vamos a encomendarnos a Dios, pidiéndole que Él nos bendiga y que nos proteja. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía Señor tu Espíritu y Dios será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. Pues hermosa oración, la invocación al Espíritu Santo, que siempre se la hacemos. Antes de estar en este programa vamos a visitar al Señor. Y obviamente pues se voy más que nunca, porque comentábamos que el tema que hoy se trata es un tema hermoso. El tema que a mí siempre de toda la vida me ha subyugado, me ha mantenido como muy emocionado el tema del sacerdote. Y hoy vamos a conocer, pues aspectos del sacerdote tan importante en nuestra sociedad. Es más, yo diría que hasta indispensable. Y voy a hacer una breve semblanza en términos generales del sacerdocio. El monseñor nos va a ir comentando y empezaremos diciendo, los sacerdotes católicos en general dedican su ministerio a la celebración de la Santa Eucaristía, la administración de los sacramentos, especialmente la penitencia, predicación, vida de oración, visitas a enfermos y organización de obras de caridad en su ámbito, parroquias, capillanías, hospitales, universidades, etcétera, etcétera, y muchas otras instituciones. Monseñor, pues si omití algún comentario, en ese sentido por favor háganos saber y le cedemos el micrófono para que usted nos introduzca en el tema. Pues les agradezco muchísimo realmente hablar del sacerdocio. Que un sacerdote hable del sacerdocio es hablar de su propia vida, de su propia experiencia. Es hablar de lo que uno es, así como para un esposo hablar de la familia, así para el sacerdote hablar del sacerdocio es lo más emocionante. Quiero en esta ocasión abordar este tema precisamente por la cercanía que tenemos ya de las ordenaciones sacerdotales. Este próximo viernes, con el favor de Dios, aquí en nuestra iglesia diosesana, 12 y 30, serán ordenados 11 nuevos sacerdotes. 10 de ellos ofrecerán sus servicios aquí en esta diócesis y uno de ellos estará en la comunidad de los operarios diosesanos. Pero 10 sacerdotes se integrarán a fortalecer la vida sacerdotal aquí en nuestra diócesis. Y con este motivo, pues yo quiero proponerles ahora, en reflexión de alguna manera, pues bastante rápida, lo que es el sacerdocio de Jesús. Ciertamente, hablar de Jesús como sacerdote es un tema totalmente nuevo y inocitado dentro del tema de la revelación. Porque hablar del sacerdote en el Antiguo Testamento estaba muy bien definido. Estaban ya los sacerdotes, Aarón a la cabeza, y con una función sacerdotal bastante precisa. Una tribu que se dedica al sacerdocio, unos ritos bastante precisos, y por lo tanto unas consecuencias también bastante claras. Pero de repente decir que Jesús es sacerdote, o sea, eso rompe todos los esquemas de la revelación. Y no solamente lo rompe, sino que choca con todo el esquema del Antiguo Testamento. Además viene de otra tribu, ¿verdad? Ya no era de la tribu sacerdotal en el Antiguo Testamento. Sí. Sí, padre. Así es de que. Entonces, esto trae desde luego una nueva concepción de lo que es el sacerdocio. Y precisamente yo quiero abocarme ahora a este punto. Bueno, cuando decimos que Jesús es sacerdote, la pregunta que nos viene en primer lugar es ¿por qué es sacerdote? ¿Y qué tipo de sacerdote se trata? Y nosotros decimos es el sacerdote del Nuevo Testamento, es el sacerdote de la Nueva Alianza. Pero voy a tratar de explicar el porqué. Y lo voy a hacer de la mano, precisamente de la Palabra de Dios, de manera muy particular en la Carta a los Hebreos, que es este documento del Nuevo Testamento que se dedica prácticamente a comentar el sacerdocio de Jesús. El Antiguo Testamento vislumbra dos tipos de sacerdotes. Uno es el sacerdocio de Melquisedec y otro es el sacerdocio de Aarón. El sacerdocio de Melquisedec dice, este sacerdote es sacerdote de Dios Santísimo, no tiene genealogía, no tiene ni padre ni madre. Este sacerdote de Melquisedec dice, él es sacerdote para siempre porque no se dice cuándo empezó su sacerdocio, no se dice cuándo termina su sacerdocio, por lo tanto es un sacerdocio único y no se vuelve a repetir más en el Antiguo Testamento. Por lo tanto es un sacerdocio de manera muy peculiar. Por otro lado tenemos a Aarón y sus hijos como sacerdotes. Este sacerdocio es el que fue más favorecido en el Antiguo Testamento. Hay un rito sacerdotal por lo cual Aarón es constituido como sacerdote por medio de las manos de su hermano Moisés. Este sacerdocio Aarónico nace de una tribu, se empieza a ejercer el sacerdocio a una edad determinada, con un rito concreto y este sacerdocio, este ejercicio sacerdotal termina con la muerte del sacerdote. Entonces tenemos dos tipos de sacerdotes, el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio Aarónico. Viene, viene, de manera especial, viene un, de manera especial, viene Jesús como sacerdote. Bueno, entonces al venir Jesús como sacerdote, la primera pregunta que nos hacemos, bueno, si Jesús es sacerdote, ¿por qué es sacerdote? Si tenemos ya un sacerdocio como el de Melquisedec y uno como el de Aarón, Jesús como es sacerdote, ¿por qué es sacerdote y él por donde se orienta? Bueno, la Carta a los Hebreos, en primer lugar dice, Jesús es sacerdote, sí, sí es. Es sacerdote, sí. ¿Qué sacerdocio va a seguir Jesús? Dice la Carta a los Hebreos que Jesús va a ser sacerdote al estilo de Melquisedec, no al estilo de Aarón. Y desde luego va a ser una crítica muy severa al sacerdocio de Aarón y va a resaltar el sacerdocio de Melquisedec. Y dice la Carta a los Hebreos, en primer lugar dice, Jesús es sacerdote al estilo de Melquisedec. Dice, ¿por qué? Dice, porque Jesús no pertenece a la tribu sacerdotal de Levi, de donde venían los sacerdotes. Dice, Jesús es sacerdote, según el rito de Melquisedec, dice, ¿por qué? De Jesús no se dice cuándo inicia su sacerdocio, cuándo termina su sacerdocio, por lo tanto es un sacerdocio eterno. Dice, de Jesús, él no se dice que esté supereditado al tiempo y a la historia. Además, dice, él no viene de una tribu sacerdotal. Al no venir de una tribu sacerdotal, luego entonces tiene un sacerdocio completamente distinto y diferente al sacerdocio de Aarón. Ahora, ¿qué es lo que hace que Jesús sea verdaderamente sacerdote al estilo de Melquisedec? Y la Carta a los Hebreos va a decir tres cosas fundamentales. ¿Por qué Jesús es sacerdote de la Nueva Alianza y al estilo de Melquisedec y no al estilo de Aarón? Bueno, Dice, Jesús es sacerdote de la Nueva Alianza al estilo de Melquisedec porque tiene otro orden sacerdotal diferente a Aarón, otro acto sacerdotal y tiene otra eficacia sacerdotal, su sacerdocio. Entonces, tres cosas que lo hace nuevo, novedoso, permanente y para toda la eternidad. Otro orden sacerdotal, otro acto sacerdotal y otra eficacia sacerdotal. Esto es lo que hace de Jesús un sacerdotal nuevo, novedoso. Padre, Padre, que interesante, que hermoso, pero bueno, déjenme comentarles, aquí el Padre Monseñor Martí Larda Becerril, bueno, pues tiene la especialidad en Sagradas Escrituras, así de que pongamos mucha atención a lo que nos está comentando. Efectivamente, Padre, pues entonces parece ser que nos queda un poco claro, un claro, ¿verdad? Porque usted es muy claro, ¿sí? Lo que es el orden de Melquisedec y la semejanza que tiene el sacerdocio de Jesús con el orden de Melquisedec, ¿sí? Ahora, Padre, esto fue, se dio en el Antiguo Testamento, Melquisedec, ¿verdad? Era el sacerdota, el dios del Altísimo, como usted dice, no tenía genealogía, no hablan las Sagradas Escrituras de Padre ni Madre, sabemos que era un rey, el rey de Salem, ¿sí? Por cierto, Padre, ¿qué significa Salem? Porque tiene uno, o tiene un significado en nombre de Melquisedec, ¿verdad? En nombre de Melquisedec y en nombre de Salem, por ahí Melquisedec, bueno, pues era rey, ¿verdad? Yo tengo entendido que de acuerdo a las investigaciones que hicimos, rey de justicia, ¿verdad? Entonces aquí es otra semejanza, ¿sí? Con el sacerdocio de Jesús. Ahora, el nuevo sacerdocio, ya, el definitivo, el que queda, ¿sí? El orden sacerdotal, en estas tres etapas, como usted no las mencionó, tanto en el orden sacerdotal, como el otro, o el acto sacerdotal, y la eficacia del sacerdocio, porque ya es para toda una vida, queda sacerdote para siempre, ¿sí? Por eso, esa frase, ese versículo que viene, Padre, ahí en las Sagradas Escrituras, precisamente en la Carta a los Hebreos, donde dice, ¿verdad? Que tú serás sacerdote a la... a la manera, a la semejanza de Melquisedec, o sea, cuando el sacerdote es ordenado, es para siempre, ¿verdad? Ese es un, ese es un, este, sacerdocio eterno, también el de ustedes, ¿verdad? Ahora, ella nos comentó, a la manera de Melquisedec, Beto nos hizo una semblanza, de lo que es el sacerdote, ahora usted, Padre, Monseñor Martín, ¿qué nos puede decir, acerca del sacerdocio? ¿Usted cómo lo vive? ¿Para usted qué es el sacerdocio? Yo creo que antes de explicarles esta parte, quiero explicar en qué consiste cada uno de estos tres rasgos fundamentales del sacerdocio de Jesús, porque solamente si vamos a entender cuál es el sacerdote de hoy. Perfecto. Dice la Carta a los Hebreos, dice, no es tanto que Jesús se parezca al sacerdocio de Melquisedec, sino más bien que Melquisedec se parece al sacerdocio de Jesús. Y, pero de todos modos, dice, como punto de partida, hay que tomar en cuenta de que Melquisedec, de que Jesús sigue este, este orden, va en la línea del orden de Melquisedec. Ahora, cuando nosotros hablamos de otro, otro orden sacerdotal, desde luego aquí vamos a entenderlo en contraposición al sacerdocio de Aarón. Hay que tener en cuenta de que prácticamente la Carta a los Hebreos va a ser una crítica muy severa al sacerdocio del Templo de Jerusalén para poder confrontarlo con el sacerdocio nuevo de Jesús. Entonces, este autor, realmente un hombre sabientísimo, aquí conoce muy bien toda la cuestión del sacerdocio del Templo de Jerusalén, lo conoce y por lo tanto lo critica y lo supera con el sacerdocio de Jesús. Cuando nosotros hablamos de otro orden sacerdotal, dice la Carta a los Hebreos, dice, bueno, dice los sacerdotes del Antiguo Testamento, del orden Aarónico, dice, ellos tenían un rito, un rito de ordenación, y lo vemos ahí en el capítulo 8 del Libro de Levítico, está cómo se ordenaba un sacerdote en el Antiguo Testamento. Y hay un orden preciso, cómo es el rito de ordenación sacerdotal en el Antiguo Testamento, y no tenía que faltar ningún elemento para que legítimamente quedara constituido como sacerdote. Dice la Carta a los Hebreos, dice, en cambio vino Jesús, Jesús que ni era de la tribu sacerdotal, que ni era hijo de un sacerdote, que ni llevaba nada. La cuestión sacerdotal dice, esto que no tenga relación con ningún otro sacerdote del Antiguo Testamento, dice, eso lo hace totalmente nuevo y original. Dice, porque si Jesús fuera, aunque fuera familiar de un sacerdote, ya estaría en la línea del sacerdocio de Aarón. Dice, pero el hecho de que no tenga nada, entonces lo hace completamente nuevo. ¿En qué consiste? Miren, está ubicado en una avenida que se llama Hércules, por el rumbo de los Arcos, ya ustedes por ahí, ubíquense para la gente que nos escucha, que no vive aquí en la ciudad de Querétaro, ustedes ubíquense en los Arcos, un lugar muy famoso aquí en Querétaro, y ustedes ya por ahí pregunten, Avenida Hércules, que está a dos cuadras, padre, de los Arcos, ¿verdad? Sí, Avenida Hércules 216. Ah, perfecto. Completamente conocida, la casa del seminario, con presencia de la Hércules. Sí, perdón. Sí, el monseñor, bueno, ha desempeñado, pues, muchas actividades, dentro de la iglesia, y bueno, siempre ha sido muy comprometido. Quisiera preguntarle, durante su gestión en el seminario, aproximadamente, ¿cuántos sacerdotes se ordenaron? Bueno, yo estuve como rector, diez años y medio, ahí en el seminario, en este tiempo, con la ayuda de mis hermanos sacerdotes, formadores, pudimos entregar a la diócesis de Querétaro, 92 sacerdotes ordenados, y los otros seis años, que colaboré con el señor Domingo, entregamos como otros 60 sacerdotes a la diócesis, de tal manera que, de modo personal, los sacerdotes de la diócesis de Querétaro, en ningún momento no son ajenos, no me extraña su vida sacerdotal, su preparación y su formación, y desde luego, a nivel humano, pues, son personas a las cuales uno aprecia muchísimo, por haber compartido juntos este periodo de formación tan hermoso. Y bueno, es un periodo que se dice, a lo mejor rápidamente, diez años, quince años, pero es una etapa de construcción muy fuerte, ¿verdad? Porque, pues, no solamente es la cuestión, lo más importante que es la espiritualidad, el llevarlos, sino también trabajan demasiado ahí los jóvenes. Bueno, el seminario, pues, es una etapa de formación intensísima, intensa, y lo más importante es, preparar el corazón de los jóvenes, para recibir el don del sacerdocio, y enseñarles a vivir sacerdotalmente. Son, son retos muy grandes, es enseñarles a vivir de una manera sacerdotal. Sí. Pues, mire, usted nos decía, para ustedes es un don, un regalo de Dios para el cielo. Para nosotros, tener un amigo sacerdote, es un don, sí, también es un gran regalo de Dios para nosotros como familias, porque ayuda mucho, nos van dirigiendo espiritualmente, son nuestros pastores. Yo, la verdad, los invito a que, por ahí, ustedes también, cobijen, encuentren a un amigo sacerdote, ¿sí? Porque ellos también son humanos, déjenme decirles, ellos también tienen muchos problemas, ¿sí? Sí, ellos son, también vienen en este mundo como nosotros, ellos tienen su ordenación sacerdotal, nosotros tenemos el orden del sacramento del matrimonio, en este caso, tú y yo, pero vean cómo nos ha ayudado el tener amistades con sacerdotes, y en este caso, para nosotros, el padre Martín, monseñor Martín Lara, ¿sí? Este ha sido una persona importantísima en nuestra vida, ¿sí? Para nuestro desarrollo espiritual, desde que lo conocimos. Nos ha ayudado muchísimo, tanto a nosotros, este, como matrimonio, tanto a Beto como a mí, como a nuestra familia, ¿sí? Así es de que, de verdad, si ustedes pueden, acérquense a sus párrocos, búsquenlos, ¿sí? Si están ustedes por ahí en la disponibilidad de poderlos, este, pues no sé, cobijar, acoger, platicar, tratarlos, ¿verdad? Como lo que son, somos hermanos, somos hermanos en Cristo también, ¿sí? monseñor, monseñor, nuestro querido padre Martín Lara, ¿sí? Porque ha sido parte importantísima en nuestra vida. Ustedes ya oyeron todo lo que es el sacerdocio, las bendiciones que es tener en casa un hijo, un familiar sacerdote o un amigo sacerdote. También es un gran regalo de Dios. Tómenlo en cuenta, por favor. Ah, monseñor, pues sabemos que se tiene que ir. La verdad es que le agradecemos infinitamente el tiempo que le ha dedicado a este programa, Creer en Familia, nos ha llenado de bendiciones, porque mire, lo que es Dios, la mano de Dios, ¿sí? Le digo, ayer nosotros no sabíamos, estábamos cumpliendo años en este programa, y Dios nos manda este regalo teniéndolo aquí con nosotros. Pues muchas felicidades por esta experiencia que han tenido aquí ustedes de transmisión, que Dios les sigue bendiciendo y fortaleciendo, y pues también a todas las familias cristianas católicas, pues decirles que los sacerdotes nacen en lugar donde nacen y crecen, y los lugares fecundos de las vocaciones sacerdotales son las familias cristianas, las familias que son muy católicas, y ahí nacen los sacerdotes. Así es de que, pues igual yo les invito a todas las familias a vivir de una manera radical su vida cristiana como una cuna de vocaciones sacerdotales. Pues muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, Gracias a mi Señor. Te agradecemos mucho. Y pues esperamos que nuevamente tenerlo por aquí, y ya sabemos que es muy muy ocupado, pero sabemos que también se da tiempo para todo. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho. Pues a la falta de pastel, le vamos a regalar un chocolate. Es que nos agarró de sorpresa el aniversario, ¿cómo sabíamos? Las salas han recibido en este momento, son tres años, y usted nos ha acompañado en gran parte de nuestra vida, incluso hace un momento que se acopó. Recuerdo que a todas nuestras hijas, pues les dio la bendición en su seno materno, cuando iban a tener que lleven concebidos a sus hijitas, y todos lo recuerdan con un cariño muy especial, empezando desde Claudita, hasta el chiquillo del Carlitos y Max. Pues un saludo a todos ellos. Muchas gracias, Monseñor. Pues amigos, fue la presencia que agradecemos infinitamente de Monseñor Martín Lara Becerril, por sus múltiples ocupaciones, y haberse dado un espacio para compartir con nosotros este tema hermoso, que a mí me deja perplejo, porque yo obviamente lo desconocía, y qué hermoso, qué profundidad, y así como lo desmenuzó Monseñor Martín Lara Becerril, creo que nos queda claramente, y este al rato lo vuelvo a oír, una, tres, cuatro veces, para aprender. Muchas gracias, Monseñor. Que Dios venía. Gracias, Pat. Gracias, Monseñor. Mire, es imposible leer todos los saludos que tenemos por aquí, sí, son algunos, pero lo mandan saludar mucho, hay una persona que desde Italia lo manda saludar también, pero lo haremos nosotros y se los mandaremos, ¿sí? ¿Le parece? Se los mandamos para que usted los lea personalmente, personalmente, y sepa todas las personitas que estuvieron por aquí escuchándonos, que el Monseñor Martín Lara Becerril va a recibir sus saludos, sus palabras, y todas aquellas personitas que le dieron like también por ahí a nuestras fotos, ¿sí? Muchas gracias, Monseñor. Gracias, Monseñor.